Muy buenas a todos amigos y amigas y bienvenidos a Resident Evil 7 Y nos dejamos pendientes de ir a por Ethan, ¿vale? Vimos en una sala de monitores que estaba en la S2, ¿vale? Estamos aquí en la S2, estaba como atrapado en una especie de moco, de musgo, no sé, estaba ahí atrapado, ¿vale? Y por lo que vemos vamos muy bien de munición, tenemos un cuchillo muy tocho Tenemos la meta de identificar las bombas y la pistola, ¿vale? Hacemos todo En el 2 tengo una pistola con balas mejoradas, por cierto, balas mejoradas A ver Sí, vamos a usar primero las mejoradas Ah, vale, Dios, se ve una sombra y está el bicho aquí arriba Vale Vamos a empezar, cabrón, qué susto me ha dado Uf, he fallado una bala Vale, el 2 también se ha muerto, ¿verdad? Sí, perfectísimo Vale Vale, el fluido fuerte ¿Podemos mezclarlo con algo? Pues ya mismo no Vale, pero Tenemos una poción A ver cómo va la vida Ah, no puedo volver la vida Bueno, hay una mancha de sangre ahí, vamos a quitarla A ver Vale, ahora sí que vamos bien Bomba de control remoto Vale Volución de pistola Volución de pistola Volución de pistola, vale ¡Eh! ¡Fua, chaval! Vamos a cambiar las balas normales Unión de pistola ¡Guau! Vamos a empezar a gastar balas de pistola, creo yo, ¿eh? Nos está dando mucha munición y muchas cosas Míralo Poxa, me tenéis de aguantar ya 305 de cargador, ¿eh? ¿Vale? Aquí no hay nada, ¿vale? Hay que llevar mucho cuidado No sé si hay que subir No, subir no Habrá que bajar A ver, mapa, por favor Si hay que bajar Quizás hay que bajar a la S3, ¿eh? Vale, nos acorrala, nos acorrala No, no hay nadie por detrás Vale Vale Tres tíos a cabeza seguido, ¿eh? No me haces nada Vale No me fío El gordo, el gordo, el gordo Ahí vamos a usar la bomba con el gordo Eh, no lo ha hecho nada Vale Vamos a dejar ahí una A ver si baja ¿Bajas? Bueno, algo debe hacerle Digo yo ¿Ya? Sí, vale Vale, la primera bomba sí que le había dado, ¿eh? Porque el gordo no muere de dos tiros después de una bomba Un lado Medicamento normal Bueno Estamos volviendo a donde empezamos en el barco este Y esto Vale, vamos a gastar esto, el corrosivo Moneda antigua, vale Tenemos una monedita antigua ¿Pero se puede utilizar con mía la moneda? ¡Eye! Vete ¡Caca! Fuera Bueno, para ti, vamos a echar mitad de por aquí Hace bastante corrosivo Fuck Si yo se abro esa, ¿eh? En lugar de Esa que lleva la moneda Pero bueno, a ver Niña No Es mi Ethan, quítate de en medio Vale, esto es lo que yo os decía, ¿vale? Ethan, ¿qué? Me has descansado mucho ¿Y coño? Eh, shh Lo sé, lo sé, lo sé No voy a hacerte daño De haber podido evitarlo No te lo habría hecho ¿Qué dices? No soy un asesino, hijo Ni Marguerite Ni mi hijo Lucas ¿Really? Ni tampoco, Zoe Esa niña, Evelyn Lo hizo ella ¿Qué demonios es? ¿Qué os ha hecho? Nos infectó con su regalo Así lo llama ella La encontré cerca de un contenedor en el pantano Todo cambió tras eso ¿Así que te infecta y después te controla? No No exactamente Ella te Se adentra en tu cabeza Y tu alma Y No puedes luchar Vaya Estás conectado a ella Y no Puedes Resistir la sed De Ya Ya no eres la misma persona Igual que mía Así que mía me envió el mensaje por Evelyn Mira La niña lo que quiere es una familia Ella es la clave Era tan fácil como Que la adopten Y ya está Si quiere una familia Pues lo tuvo que esclavizar a todos Qué pena Vale, vale Venga, vale Yo la salvo Después de toda la que me habéis liado Quereis que soy la vuestra familia Vale En parte eran conscientes de lo que hacían En parte No puede ser que no Vale Somos Shizan ahora mismo Tenemos eso tapado en la cara Mía Todo lo que has luchado Y la metedad y todo lo que tenía yo encima Dámelo Pero si está Está ahí La tienes allá atrás Vale Supongo que nos han entregado Los objetos Ah, pues no Vale Gracias Me he hinchado a conseguir balas Para nada Ok Yo creía que Te encontrabas las cosas de mía Por algún lugar Para que puedas Es culpa tuya Is your Your qué No lo entiendo bien Vale No tenemos nada, eh Chicos Para defendernos Así que si pasa algo A correr como putillas Y ya está Vale Logro de bloqueado Como peces en el pantano Estamos otra vez en la calle ¿Sabes? Estamos otra vez en la calle Oh, cuántos peces muertos Esto es lodo Lodo puro Eh, un helicóptero Eh Help me Bro Ah, me caso Hemos venido por aquí, ¿no? Sí Bueno, esto resaltará sobre el personaje ¿Verdad? Sí Vale A ver si encontramos aquí A cositas, eh Oye, pues no entiendo El sentido ese De que te hinche la munición Y no No conseguir las cosas Con Ethan Después de mía Pero bueno Mis cosas están aquí, ¿no? Han obtenido las cosas de mía Bien Esto es lo que yo quería saber Ruido químico Ruido químico fuerte Vale Vale, tenemos aquí Hoy vamos a recargar Primero Vale, uno Dos Tres Y Hemos hecho un perfecto Del cargador Cuatro de cuatro, chicos Vale, ahí otro Ahora te tiene que matar con la metralleta Vale Eh, que hay otro aquí Bloqueado Wow, que loco Había seis en total Vale, ruido químico otra vez Vamos a tocar ahí Vale Otro ruido químico fuerte Y aquí tenemos Y aquí tenemos Unión de pistola Vale Ahí tenemos otra caja Unión de metralladora Joder, chaval ¿Qué pasa aquí? Vale, una hierba A ver, no puedo cogerla Bueno Hemos dejado nada más que un hueco Siempre podemos tirar alguna cosa Que no nos sirva Hay que darle a esto otra vez Creí que se quedaba abierta Vale Y nos vamos Eh, pasa Vale Hay que seguir bajando Según el mapa ¿Dónde vamos? A ver Estamos en un pantano Olvidado Y hay una cosa que te lleva A un sótano Música de tensión Esto queda La umbrela, ¿no? Ahí bajo tierra Vale Vale, hasta luego hermano Ey, no hemos muerto No hemos muerto Ahora se han muerto, ¿no? Vale Me gusta requer Le he visto justo cuando estaba aquí La cuerda No me he fijado No me he fijado Me pregunto ¿Qué medicamento ha gastado? ¿El fuerte o el normal? El normal Vale, primero gastar los normales Me gusta eso Bueno, vamos a ir con cuidado Unión de pistola Se escuchan bichos, ¿eh? Vale Aquí hay uno Fuera La verdad es que me pasa eso Que me tira al suelo El bicho este Bloqueadísimo Buah Menos que me he girado Porque me he quedado pillado aquí No puedo salir No sé por qué Ah, vale Ahora Ah, que no puedes pasar por aquí Vale, colega Avisa Entonces ya sí que puedes Pero Para el juego, ¿no? Ah, me hay que empujar esto He visto la F ahí Dio por le doy Guay, guay, guay Si no se le diga eso A lo mejor mataba a los bichos Con el carro No lo sé Llevo a darme la escopeta, ¿eh? Vale, aquí sí que no se puede continuar Pero por aquí sí Vale, tenemos ahí Una bomba Que la he visto A tiempo Vamos a subir primero Oh no, espérate Ahí se ve algo El musgo ese Murición de escopeta Vale De puta madre Nos faltaba Murición de escopeta Madre megua Uy, he fallado una bala Era una bomba A ver más que le he disparado Por eso siempre le disparo Nunca se sabe Va, un par de hierbas Perfecto Oh no, la he consumido Fuck Pero no importa No importa Dice Viernes 17 de enero De mis 15 Vale, gracias a vosotros Me encuentro relajado Y con la cabeza despejada Desde hace una semana Ella todavía se cree que me controla Tienes que trabajar más Para arreglar eso No solo tiene el aspecto De una niña pequeña Sino que Sino que es tan estúpido Como tal No creo yo a eso Que sea tan tonta Como dice ser Dice ser ¿Qué es esto? Infection report Fuera Esto es como La prueba que hicimos Para hacer el suero, ¿no? Míralo Es el mismo Hay que meterle esto Se está deshaciendo Ah, negritoxina La hemos hecho O sea, hay que pincharle esto A la niña, ¿no? Hemos hecho otro suero Para ella De la toxina debe ser Debe de ser estimulada Antes de usarse Vale, entonces Como hemos hecho ya eso Vale, vale, vale Guau, vale, vale, vale Vamos al tope, gente Vale, vamos a dejar algo No, no voy a dejar nada Dejar Nada, no dejo nada, ¿vale? Vamos a bajar por aquí Y a la izquierda Hay una puerta Sí Vale Otra bomba Otro fluido químico Al final voy a tener que tirar Qué mal ruido este sitio, chaval Se escucha a la niña cantar Bueno, tararear Ya, ha dejado de... ¡Uy! ¡Puta! ¿Muere? De hecho que me muera Loca ¡Ah! ¡Quita de en medio! Me están haciendo bodyblock Los cabrones Un bodyblock horrible Mala, no puede salir Es que me he metido yo ahí ¿Quién me ha mandado Encerrarme ahí dentro, macho? Si los puedo matar a todos Ha crecido debajo mía ¿Cómo es eso? Eh, me ha esquivado Me ha hecho un dodge No tienen ni brazos, loco Vale Vale Creo que ha estado en la poción No te rías Que es peor No te rías Que es peor Vale, vale Madre mía Hay que ser sinvergüenza Para eso, eh Esos bichos Te pegan dos golpes Y estás muerto Y es dificultad normal Vale ¿Qué es esto? Usante la zayama Pues aquí no creo que usen la zayama Quiero algo que reviente más rápido ¿What? ¿Ha llegado desde ahí? Vale, ha muerto ¿Por dónde? Voy a echar por aquí primero Usante ametalladora Usante escopeta Vale Vale, se puede continuar Por ahí arriba A ver si hay algo aquí Eh Bomba Vale Vamos a empezar a utilizar las bombas Tenemos ocho Eh ¿Moriste? Sí Tienes 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 Que susto Que iba a mandar Mirar Para atrás Eh No, no, no Vale Eh ¿No se mueren? Bueno Que remedio No estaban juntos A ver Oh Get rekt A ver Tenemos Dos medicamentos Dos y dos ¿Vale? Dos medicamentos normales Y uno bueno Vale Será por aquí ¿Qué es eso? Es el ruido Ah, vale Un gordo Un gordo Dos gordos Chaval Vale Vámonos Eh Bodyblock Vale, vale, vale Vale Vale, vale Hostias Que sube hasta aquí El gordo también Muere Vale Me ha escupido Antes de morir Eh Encima explota Este gordo era un poco más especial Que el otro, ¿no? El otro ha muerto muy rápido Con las dos bombas Y Y este, ¿no? A ver, por favor Metallita Vale Eh No he leído lo que me ha dado Vale Munición de metalladora A ver Eh Tenemos dos medicamentos fuertes Si me espero un golpe más Lo utilizaré A ver A ver Metalladora Medicamentos fuertes Tenemos tres Mapa de la mina Ahora quieres, chaval Ahora quieres Dame el mapa, eh Ahora quieres Vale, gente Pues lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Pendientes de Voy a estar por aquí A ver La abuela Es la silla de la abuela, chaval O sea, es decir La abuela Está de puta madre Sabe a andar y todo Claro, porque matamos a la madre Matamos al padre Matamos, bueno A Lucas, ¿no? A Lucas no lo matamos Simplemente Superamos sus pruebas Pero no lo matamos a él Por ahí seguirá vivo, supongo, ¿no? Y falta la abuela Así que la abuela Ya habéis visto que está Por esta zona, ¿vale? Supongo que será también un raid boss Como Jack y Margarit Así que nada, amigos Espero que os haya gustado Si es así, ya os habéis dejado en la suscribiros Y Hasta la próxima Adiós